Música Somos Gabriel Lefe y Gortalonges, somos la compañía Cielo Raso de San Sebastián, una compañía de danza que mezcla danza y teatro a partes a veces iguales y a veces desiguales. La Cielo Raso está en Euskadi, pero somos un poco nómades también, considerando que sigo con mi compañía de Brasil y cada año tengo trabajos allí, intentamos conciliar las cosas y eso nos hace un poco nómades. Estamos aquí mayormente, pero en ocasiones estamos trabajando allí también. Insomnio es como algo que es primero unificar o tratar de acercar posturas, y después Insomnio lo que ha ido pasando es como por un alambique de químico, o sea, al final se ha depurado y han salido las últimas cuatro botitas de cada propuesta teatral o a nivel de acción o de movimiento, o sea, ha sido como un proceso de depuración. Existen muchos resultados posibles, muchas historias posibles o no historias, más que la historia de alguien o de un personaje, es una historia de sensaciones. Nosotros mismos no tenemos exactamente algo definido. La época en la que yo estaba con Carmen, que es de las pocas compañías, si no la única que te sostiene durante todo el año a nivel de sueldo y funciones, yo creo que era la época en la que creativamente más vivo estaba, porque podía disponer de espacio, iba construyendo otras cosas, trabajaba también para Daniel Abreu, solos con tú, con Janet, o sea, es como, de repente, es cuanto más ejercitas, más adrenalina generas, más ejercitas, más quieres ejercitar fines de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobrevivir es bastante difícil, y vivir de la creación, para mí, sí, seguramente para otro no, para mí sí, pero también es por una cuestión de actitud, quiero decir, mi actitud no es, también es como que si todo esto fose en cien escaleras, yo estoy como en el primer peldaño, entonces hay millones de cosas que desconozco, millones de maneras que seguramente me podría ir mejor que desconozco, y cosas que todavía yo no he activado. Me parece que sería poco conformarse, en cuestión de ayudas, conformarse con lo que hay, en cuestión de espacios también, la fundición es la única sala alternativa, pues, dentro de Euskadi, existe un acceso bastante complicado a las otras salas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!